El triunfo de la humanidad 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 En síntesis Parece que durante los próximos meses Se irá desvelando la propuesta del nuevo gobierno peruano Sus primeras muestras Sugieren la esperanza tanto de sus electores Como de los que votaron por la candidata Perdedora El elegido ofrece respetado el soberano Aunque bien sabemos que han pasado tan pocos días Que habrá que esperar y con paciencia Para descubrir el significado del nuevo Nacionalismo peruano Muchas gracias 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 Gracias